Muy buen día a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida al curso de Medio Ambiente y Ecología. En esta oportunidad el tema que tocaremos será desarrollo sostenible. Todos los países quieren crecer, cuanto más mejor. El crecimiento económico es un objetivo deseable por toda la sociedad, ya que es uno de los elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo económico. Y por tanto el incremento de la capacidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, no nos lleva a los mejores niveles de vida. La búsqueda continua del crecimiento económico no siempre produce efectos positivos en la sociedad en su conjunto. La contaminación y la sobreexplotación e incluso el agotamiento de los recursos naturales son algunos de los inconvenientes que pueden llegar a provocar el crecimiento económico. Como es lógico, eso repercute negativamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Los problemas medioambientales derivados del crecimiento económico en el tiempo son varios y están relacionados. En la actualidad, gran parte de estos se deben principalmente a cuatro factores. El primero, los modelos de consumo y de producción industrial, que se utilizan en países desarrollados como los países en vías de desarrollo, en donde prima el crecimiento económico por encima de las consecuencias medioambientales del mismo. El segundo factor es el incremento de la población mundial durante los últimos siglos, que ha pasado de mil millones de habitantes en el siglo XIX hasta los 7 mil millones actuales. Como consecuencia, el aumento de la demanda de alimentos y bienes que ha generado un agotamiento de recursos. El tercer factor es la falta de sensibilidad y de conocimiento sobre las perniciosas consecuencias que supone la degradación del medio que nos rodea. La sociedad en su conjunto no es consciente de la relación directa entre la pérdida de patrimonio medioambiental y el menoscabo económico y social que esto implica a mediano y largo plazo. El último factor es la falta de autoridad y del poder político. Los distintos gobiernos han dejado hacer y no han adoptado medidas globales para abordar los problemas medioambientales trascendentales. El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente que existió en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX, al considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible. Es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Esta es la definición de desarrollo sostenible que se obtiene en el informe Ruth Blum en el año 1987. La Agenda del Desarrollo 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. La población de los objetivos de desarrollo sostenible representa una oportunidad histórica para unir a los países y las personas de todo el mundo y emprender nuevas vías hacia el futuro. Los objetivos de desarrollo sostenible están formulados para erradicar la progresa, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal. Tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias de cada país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales. Es importante reconocer el vínculo que existe entre el desarrollo sostenible y otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas económica, social y ambiental. El propósito común de todos los países del mundo es el desarrollo, entendido como la mejora en la calidad de vida de sus poblaciones. Los objetivos que nos permitirán alcanzar este propósito son el desarrollo económico, la sociedad vibrante y un ambiente saludable. Para medir el avance detrás de estas metas, contamos con los 17 objetivos del desarrollo sostenible que se han desplegado en 169 metas y 232 indicadores, los mismos que han sido incorporados en las diferentes políticas de los países del mundo y que se van midiendo a lo largo del tiempo para controlar el avance. Las empresas también están comprometidas en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El valor compartido es una nueva filosofía empresarial propuesta por Michael Porter que trasciende a la responsabilidad social y que plantea la necesidad de que las organizaciones piensen en el desarrollo de su negocio siendo consecuentes con la sostenibilidad social y ambiental. Para generar valor compartido, las empresas deberán reconcebir sus productos y mercados, redefinir la productividad de la cadena de valor, mejorar el contexto en donde opera la empresa y reinventar la organización. Esta transformación importante y profunda permitirá definir el propósito, es decir, el por qué existe la empresa. Inicialmente, las empresas tradicionales han decidido incorporar el componente social y ambiental dentro de su filosofía y gestión organizacional en forma de programas de responsabilidad social empresarial. En la actualidad, muchas de ellas van transformándose bajo el modelo del valor compartido propuesto por Michael Porter. Las empresas más jóvenes son aquellas que han nacido para aportar en los objetivos de desarrollo sostenible y que tienen incorporado ese buen desempeño en su ADN. Estas empresas, consideradas como emprendimientos sociales, econegocios y bionegocios, han ido creciendo, construyendo una cadena de valor significativa y contribuyendo al desarrollo de las diferentes comunidades con las que se relacionan. En julio del 2018, se lanzó la Base de Datos Mundial de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que presenta datos a nivel de país, datos agregados globales y regionales, compilados a través del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. En este dashboard, es posible hacer el seguimiento del Perú y otros países en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podemos observar, por ejemplo, que la mayoría de los países no está avanzando al ritmo que debería para alcanzar la meta hacia el 2030. Hay un retroceso generalizado de cerca de la mitad de los países de la región en el cumplimiento del Objetivo Número 15. Algunos países están avanzando de acuerdo a la trayectoria esperada para el cumplimiento en al menos cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030. Estos son Uruguay, Ecuador, Chile, Paraguay y Panamá. Los ODS en los cuales los países están avanzando más es, en el número 6, agua limpia y saneamiento, y en el número 7, energías renovables y no contaminantes. En el caso del Perú, hay una tendencia decreciente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, vida de ecosistemas terrestres. Una trayectoria esperada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, es decir, educación de calidad, así como el ODS 7, energía asequible y no contaminante, y ODS 10, reducción de las desigualdades. Los invito a revisar el link que acompaña esta diapositiva para ir conociendo más acerca del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del Perú y los demás países del planeta. Podemos concluir en que el Desarrollo Sostenible promueve la prosperidad y las oportunidades económicas, así como un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente. Además, debemos indicar que la sociedad y las empresas son parte del Desarrollo Sostenible, es decir, es responsabilidad de todos, puesto que debemos tener claro que mediante la sostenibilidad también podemos ser competitivos, que la visión de Desarrollo Sostenible debe ir más allá del cumplimiento de las regulaciones y las políticas.